Los cadáveres de dos mujeres fueron localizados la madrugada de este lunes en la colonia Valle de las Delicias. Las víctimas presentaban evidentes huellas de tortura e impactos de arma de fuego. Fue alrededor de las 2.30 horas cuando se dio alerta la policía Michoacán sobre el hallazgo de los cuerpos, mismos que fueron abandonados sobre la calle Efren Capiz, sitio que fue acordonado y resguardado por los policías. Con imágenes e información de Julio César Aguirre, Agencia Cuadratín.